hola a todos bienvenidos a este canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara para los que no me conocen y quiero enseñarte a preparar esta deliciosa limonada súper refrescante para que prepares en estos días calurosos es de hierbabuena y jengibre así que queda súper refrescante y deliciosa lo primero que vas a hacer es lavar los limones los vamos a cortar así de esta forma para con eso le podemos retirar la avena que tiene por dentro o la parte blanca que hace que la limonada nos quede amarga como ven es súper fácil de hacerlo y quitárselo al limón y ya que tengamos todos los limones listos los vamos a llevar a la licuadora y ahí vamos a agregar los limones también vamos a colocar dos tazas grandes de agua o tres ustedes miran depende de la acidez del limón y vamos a licuar por cinco segundos para con eso la cáscara de limón no hace que también nos quede demasiado amargo luego lo vamos a colar esta receta de limonada queda deliciosa súper refrescante en su punto de dulce si de pronto ustedes quieren hacerla más frappé le van a colocar es más hielo y listo esta receta te va a alcanzar aproximadamente para tres vasos de limonada listo entonces ya cuando tengamos este zumo de limón que preparamos vamos a lavar la licuadora nuevamente y en la licuadora vamos a agregar hielo aquí yo le puse hielo para que no me quedara tan frappé pero si quieres más frappé como te decía le vas a agregar más hielo también agregamos dos trocitos de jengibre pequeños le quitamos la cáscara hojas de hierbabuena frescas sin sin las ramas solo las hojitas el azúcar y agregamos el zumo de limón que habíamos preparado anteriormente esta vez si lo vamos a licuar bastante hasta que todos los ingredientes estén bien procesados y la hierbabuena esté bien chiquitica si quieres puedes colar la hierbabuena nuevamente o la sirves así a mí me encanta de esta forma queda deliciosa la hierbabuena me encanta sentir esos trocitos chiquiticos un poquito y de sabor de verdad que es deliciosa así que espero te guste la receta y te animes a prepararla si te gustan mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal de me gusta y lo compartas hasta una próxima receta chiquitica chiquitica